Bienvenidos a El Nevado de Toluca Si así se ve que vamos a entrar, no me puedo imaginar lo que vamos a ver allá arriba Llevamos dos minutos de camino y ya Andrea está desistiendo Salió el corazón de la boca ¡Wow! ¡Ay, qué bonita! ¡Oh, qué increíble! ¡Agua! ¡No jodas! ¡Ya se la trago a la tierra! ¡Hola, people! ¿Cómo estás? Yo soy Andrea Y yo soy Monchi Y ella es Laura Y el día de hoy nos van a acompañar a conocer por primera vez el Nevado de Toluca Te vamos a compartir qué tienes que hacer, los costos, entrada, todo el recorrido Así que acompáñennos Ya estamos en el camino al Nevado de Toluca Ahorita estamos parados aquí, saludos gente Lau, Luis Ramón Que vamos a volar el torrón para grabar cómo se ve la carretera ¡Miren qué bonitas vistas! Vamos en camino Nos ha tocado relevo para manejar Porque si está lejos de la Ciudad de México Yo pensé que era mucho más cerca Aquí íbamos a tardar como una hora y veinte más o menos Son dos horas y media Pasamos Toluca y miren, falta 52 minutos todavía para llegar Y ya estamos subiendo Pero las vistas y el clima está precioso Está increíble el camino Creo que han sido los caminos más bonitos que hemos visto aquí en México O sea, miren esa belleza, miren, es todo lleno de pinos La carretera está súper bien, casi no hay hoyos Creo que mientras le estábamos diciendo que faltaban 50 minutos Nos pasamos la salida Ahora vamos como decía dos horas Íbamos como en contra de allá, íbamos de regreso otra vez Nos tocó regresarnos Nos perdimos, nos perdimos Estamos perdidas, estamos perdidas Estamos perdidas Si alguien ve este video, por favor, búsquennos Nos dimos la vuelta y ahora sí faltan 25 kilómetros Porque nos estaba marcando que faltaba 80 No sé, nos estaba mandando a dar el retorno como de aquí a 500 kilómetros ¿Traer mascotas? Allá arriba no Allá arriba no Vale, gracias Bueno, acabamos de llegar Justo estamos entrando Dato importante Hoy, porque estamos en tres semanas A partir de los martes Martes a viernes De martes a viernes Pagas 50 pesitos por persona Y si vienes con tu coche Puedes subir con tu coche hasta arriba Puedes subir hasta la entrada del Parque de los Venados Y si vienes en fin de semana Dejas tu coche aquí en el estacionamiento Pagas 50 pesos por dejar el coche aquí abajo Y 50 pesos más para que te suban en una camioneta Entonces ya sabes Si quieres venir con tu coche Tú solo, sin pagar extra Pues está bien que puedas venir entre semana Como es nuestra primera vez Pues te estamos dando también estos datos Ajá, y aparte de los 50 del estacionamiento Más los 50 de la camioneta Hay que pagar creo que 60 pesos en la entrada Pero fin de semana Entre semana no se paga Solo pagamos 50 pesitos cada uno Y ya vamos aquí subiendo Ok Para llegar de abajo Hasta el punto donde vamos a empezar a caminar Son como 29 minutos aproximadamente Pero miren que belleza vista O sea, no, no, no Si así se ve que vamos en el carro No me puedo imaginar lo que vamos a ver allá arriba Para que sepan Yo supongo que cuando te vienes en el carrito Que también te traen Pues tardas más o menos lo mismo O un poco más Porque pues ahorita No conseguimos coche Prácticamente estamos nosotros solos Yo creo que vamos a tener elevado Para nosotros solos Pero si vienes cuando te sube el bus Yo creo que te ha dado un poquito más Como unos 40 minutos subiendo Hasta el punto donde te dejan Para que luego empieces a caminar Llegamos a la entrada del parquecito Es esta que ven aquí atrás Y nos dejaron estacionar aquí Yo llegué y no había nadie Y me iba a pasar de ahí para allá Pero no, en realidad no es para allá Yo creo que hay que subir Vamos a ver cuánto falta Para llegar de aquí a allá Les vamos a contar Ahorita voy a poner el cronómetro Para ver cuánto tardamos Desde aquí de la base Hasta allá arriba Nosotros que somos Un poco sedentarios Bueno, la niña no Porque la niña hacía ejercicio Pero nosotros dos Sí somos súper sedentarios Yo los voy a apresionar Ya vamos a arrancar Me siento como en las montañas De nuestra bella Mérida Nosotros venimos de una zona Que se parece mucho a esto Y era algo que hacíamos mucho Cuando vivíamos allá Literal nos íbamos a la montaña A hacer senderismo Creo que es de las cosas Que yo más disfruto Y estar aquí es O sea, wow Entonces se parece mucho De hecho Y estoy muy emocionada Muy, muy Los paisajes se parecen muchísimo Ahí la entrada Está como el reglamento Y les cuento No se puede traer más cuotas Hay un camino para bicicletas Entonces si traes bici Puedes venir La entrada Dice desde las 8 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Entonces ya vamos a empezar Ya me siento un poco agitado Es que sí estamos muy, muy, muy altos Creo que el pico más alto Son 4,680 metros Sobre el nivel del mar Entonces Sí, sí siento que Nos va a costar un poquillo Y ahorita les cuento Cuando lleguemos arriba Cuanto tardamos Algo que me está gustando Que estoy viendo aquí El camino Y el camino está Marcado Justo por donde puedes caminar Está genial Porque así no te metes Y dañas la flora Y la fauna Del lugar Quiero que vean La flora aquí es diferente O sea Son como unas florecillas Como cactus Como No sé Como una Aloe vera Más o menos Pero tiene una flora Bien bonita Ahorita que Vea una que esté cerca Se las voy a mostrar Porque sí está Muy, muy bonita Miren la planta Esa es rarísima Aquí estamos diciendo Que parece como un girasol Pero también como una sábila Pero con pullas Como un cactus Ah no Pensé que pullaba Pero no Quién sabe Quién sabe Si este sea como el fruto Y pareciera que fuera Como el fruto Pero No sé si eso se coma Y no lo vamos a averiguar Llegamos Dos minutos de camino Y Ya Andrea está desistiendo Yo creo que dice Que nos vamos a ir Nosotros dos Y ella Se va a quedar ahí Porque dice Que ya hasta ahí llegó Es que Andrea Tiene un gran problema Ya no desayuna Y obviamente Para estas cosas Uno tiene que comer Venir bien Con energía Todas esas cosas Entonces sí La estamos regañando Aquí Ahí está comiéndose Su sándwich Y ahorita le voy a dar Un chocolatico Para que Que recié A Andrea le dio El mal del páramo Decimos en Venezuela ¿Cómo le dicen aquí? Mal de altura Mal de altura Sí, me siento débil Pero yo Yo voy a decir por qué Anoche no dormí Lo suficiente No desayuno Está muy mal eso Nos trajimos Desayuno y snack Pero creo que El tema de no haber descansado Como bien anoche Creo yo Pues lo que siento Me está influyendo en eso Porque yo he hecho estas cosas Y no me pongo así Sí Claro, teníamos mucho tiempo Sin hacer algo así No, pero la última vez Y me sentí súper bien O sea Sí, pero no estábamos tan alto Amor Estamos más de 4 mil metros De altura Bueno, también Pero Sí, me siento rara Yo le digo que se come un chocolate Sí, me voy a comer un chocolate ¿Y el pan? Pues ya termínatelo Es que Andrea parece un niño Ella no es capaz De embullirse el pan Embullírselo ¿Así que me estás hombre? Claro No, presentaba Laura Pero si han visto Algunos de nuestros videos Anteriores Ya ha salido en varios Es nuestra amiguita Desde Toda la vida Que estamos así Es del mismo pueblo De nosotros Y pues a veces Nos acompaña A nuestras aventuras Hay amigos Para diferentes aventuras Laura es aventura Con ejercicio Ajá Deportiva Deportiva No, pero de rumba También Cultural también No, es de todo De viajes Solo no Para los tacos de carnitas Ah, y solo no extremo Porque no te gusta lanzarte Ah, qué miedo Sí Para la ruta De las garnachas Ahí sí no A ver si no Es muy fin Nuestra amiga es muy fina 5 minutos Segunda parada Andrea no ha aguantado nadito Nadito Bien hot Pero yo tenía entendido Que era escalofrío Lo que te daba Claro, pero pues Tu cuerpo está colapsando Y por eso te sientes calor Pero nosotros tenemos frío O sea, nosotros estamos normal Que si saco la mano Un ratito así Con la cámara Se me enfría No puede ser O sea, tú tienes calor Bueno, entonces quédate aquí amor Nosotros seguimos Pobrecita No va a ver El paraíso ahí arriba No, sí, eso es mental Eso es mental Diosito, no me haga esto Diosito le dijo que desayunara Ya encontramos fauna Miren Como un lagartito ¿Ves qué bonito? Mírenlo Corre Ey O sea, la cámara no le da miedo Le da miedo a nosotros Pero las pisadas Pero la cámara no Bueno, el camino está marcado Allá atrás Ya llega hasta aquí Esa es la última marca de camino De aquí para arriba Somos libres Somos libres Y a la deriva A la madre Pero Sí siento Igual vamos súper lento Pero sí siento Súper agitado ¿Tú? ¿Normal? Muy bien Todo cool Y Andrea ya está parando otra vez Bueno, o sea Dale, dale Le damos Me siento Ya no me siento mal Va Según ya no se siente mal Esperemos Tú que ya has venido ¿Llegamos allá arriba y ya? ¿O no? Basta allá No Hasta allá Estamos llegando Como al punto límite Yo creo que de ahí para allá Ya se ve Pero Quiero grabar Nuestra impresión Vamos a ver ¿Qué tal? Está esto A ver A ver Estamos llegando Wow Ay, qué bonito No No Miren eso Miren Miren cómo se ve allá Pero miren Esa belleza Allá Dios No, no, no Qué increíble Qué bonito Si quieres llegar Si quieres llegar Solo a ver a la laguna Ya te digo cuánto tardamos Que veníamos súper lentísimo Tardamos 44 minutos O sea, tardamos muchísimo Se puede hacer como en 15 minutos Porque en realidad son como 200, 500 metros No sé No es tan lejos No es tan lejos Pero sí está un poquito empinado Y pues nosotros vamos a seguir bajando Y ya les digo cuánto tardamos en llegar de aquí a allá Wow Los colores de la montaña Está increíble Se ve arena blanca de este lado Y arena roja de este lado Con arena gris Wow Está súper, súper bello Oh, qué increíble Es primera vez que venimos para este lugar Y pensábamos que íbamos a pasar demasiado frío Yo me traje gorro Me traje hasta guantes Porque sí, soy muy friolento en las manos Pero la verdad, no Está rico, ¿no? Sí, está rico Está súper rico Y ya, me siento súper bien Porque voy a bajar Ya por lo menos ya le pasó el mal que tenía Y ya vamos bajando Pero miren esa hermosura del lugar No, no, no Estamos impactados Con la belleza de este lugar Y otra cosa Siento que la verdad El trekking que se tiene que hacer No está difícil No está nada, nada difícil O sea, si llegas hasta aquí Hasta donde dejamos el coche Caminadas hasta aquí Está súper, súper rela Yo creo que lo puede hacer cualquier persona Personas mayores, niños Todo el mundo Las temperaturas pueden variar dependiendo de la época que vengas Ahorita estamos entre 2 y 10 grados Y estamos en verano Para que lo tomes en cuenta Y pues nosotros nos venimos bien preparados Con ropa muy abrigada Aquí abajo tenemos ropa térmica Y también hay que traer zapatos de montaña Porque sí, aquí por ejemplo La bajadita está un poco Así de piedras que se desmorona todo Entonces nos podemos caer Ya Laura nos dejó botados Y veníamos nosotros dos solos Pero unos señores nos pasaron Y somos nosotros dos Nosotros tres Y ellos que están allá abajo O sea, está súper bien venir En viernes Nosotros estamos aquí en viernes Y pues está súper relajado O sea, no hay casi nadie de gente Y está, pues como ya les dije Hermoso Impactante Es que no hay palabras Así que demuestren lo grandioso que está esto Está demasiado, demasiado bello este lugar Yo creo que no va a ser La última vez que yo venga a este lugar Porque me gusta mucho conectar con la naturaleza Y venía a lugares así Así de hermoso como ahorita Está Estoy, estoy demasiado feliz por eso Nosotros venimos de aquel lado Ya subimos Ah, ahorita Bueno, no llegamos hasta arriba Ah, o sea, nos pasaron Y llegaron allá Y se regresaron para acá No Subimos, dejamos el carro en la pluma Ah, ok Subimos Es como otra área Regresamos Y ya nos venimos en el carro Ah, ok Ah, no Pero ustedes ya son pro No En la semana me imagino que sí se llana muchísimo Sí, hay mucha gente Y cuando hay nieve, pues más Ah, me imagino Sí Es que sí, nunca habíamos venido por lo mismo Porque sabíamos que se llana una temporada alta Sí Y si hay nieve tienes que traer equipos Grampones, ¿eh? Grampones Ah, no Asco Sí, desde ahí no te dejan pasar Ah, ok O sea, ya solo serían las personas que son profesionales Que traigan los equipos O que vengas con un guía O con un guía Ah, ok Ah, pues Bueno Un placer Cuídense Gracias Nos conseguimos a una persona que venía caminando Y como yo siempre Sacando conversación Y Laura venía con nosotros, pero Ya no la vemos Ah, ya la ve, ya la ve ¿Dónde? Allá está camuflajeada Laura No jodas Yo dije, se la tragó a la tierra Ya Andrés está súper feliz Ya se le pasó el yeyo Decimos nosotros en Venezuela No, en serio Me sentí súper mal O sea, me iba a dar el mal de altura Pero hice la técnica que decía abajo O sea, como que si me sentía mal Que me sentara Que descansara 15 minutos Entre cada paso que fuera a dar Tomé mucha agua Y me comí un chocolate Gris Con mucha grasa Con muchas calorías Y ya me siento O sea, ya cambié Pero de verdad No se pueden imaginar Lo impactados que estamos con este lugar Es una cosa demasiado increíble Si ustedes viven cerca de Toluca En la Ciudad de México O en algún lugar así Tienen que venir A conocer este lugar Es impresionante Es la primera vez que venimos también Por eso es la primera impresión Y aparte de que es lindo No Y el clima está Uff Estamos como ¿Cuántos grados? Estamos como a 10 grados Pero como uno va caminando Entonces pues Está rela Pues no siente uno mucho frío Nosotros en Venezuela Tenemos en la parte alta En la parte de montaña Creo que después de los 2.500 metros Sobre el nivel del mar Una planta que se llama Prailejón Que por cierto Está en peligro de extinción Pero se la voy a dejar por aquí Para que la vean O sea Da un paisaje muy parecido A este que se ve aquí Les voy a dejar paisajes Aquí al lado De nuestra tierrita Para que vean Que si se parece un poquito O sea Estoy impactada Que acabo de leer Que dice Que la laguna del sol Y la luna Del nevado Toluca Están consideradas Como los cuerpos De agua más alta del mundo Wow Tiene altitud de 4.200 metros Esta que estamos viendo aquí Es la de la luna A la del sol No vamos a venir Porque está Detrás de esa montaña Es ácida Entonces Ahorita les muestro 4 grados ¿Quieres meter la mano? ¿Quién quiere meter el culito? Yo me quiero Yo sí voy a meter la mano A ver El culito no Pero la mano sí Estamos aquí Justo Justo En la base De la laguna De la luna Vamos a tocar el agüita A ver que tan fría está Yo ya tengo mis manos Congeladas Yo todavía no tengo nada O sea yo me siento Como si nada Y miren no cargo De aquí abajo no cargo nada Pero creo que fue por el yeyo Que me dio El yeyo Define yeyo Define yeyo Yeyo es como el soponcio Define soponcio No sé si aquí en México Digan soponcio ¿Qué es el soponcio en México? No sé si aquí son soponcios No dicen Y yeyo tampoco ¿verdad? No, son muy difíciles de explicar O sea que te vas a marear Te puedes caer No sé Son muchas cosas Sí como cuando Estás haciendo algo Y te sientes mal Como una bajada de tensión Ajá algo así La pálida Ajá como una pálida Bueno Vamos a tocar el agüita Ay no No se siente tan fría Es que tengo las manos tan frías Que creo que no se sienten tan frías Yo creo que sería capaz Hasta de meterme No sé si uno se puede meter En estos lugares No lo voy a probar Pero creo que sería capaz Hasta de meterme Está No se siente tan fría Pensé que se me iba a congelar La mano cuando la metiera Pero no Está rico Andrés estaba celebrando De que ya le había quitado el yeyo Subimos de ahí Hasta aquí ¿Y qué? Va a salir el corazón De la boca Porisita mi niña Está bellísima Hasta sufriendo Está preciosa Mírenla Hoy ha sido su burla ¿Verdad? No ¿Quién dijo que me estoy burlando? No Aquí las niñas Haciendo producción Maquillaje Todo para la foto Aesthetic Para el Facebook Pero es que no Miren esa belleza Miren cómo se ve desde acá Ay qué bonito A ver pos amiga Si llegan a venir Ajá Este es el dato Este es el dato No se tomen la foto Desde ahí abajo 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 Se suben un poquito Van a llegar allá Sí porque llegan allá Y uno baja Y cree que se toma la foto Desde allá No Tienen que subir un poquito Acá donde están estas rocas Y miren La hermosura De postal Que es esto ¿Qué tal? Increíble Ahora sí Fue nuestro turno De nuestro snack Que Andrea se lo comió En el camino Nos traemos unos Sandwichitos Que en este momento Me saben a gloria ¿Sí o qué? Totalmente Yo estoy haciendo aquí Un análisis Que loco La percepción de las cosas Que yo sentía En las fotos que veía En internet Y así Que venir aquí Era súper difícil O sea como Un recorrido extremo ¿A pesar de que le costó Dos horas llegar? Sí Pero es porque No me sentía bien Y porque no me preparé bien O sea es mi culpa Yo no me preparé bien Desde ayer para venir Pero Sí sé que hay personas Que están entrenadas Que sí vienen a hacer Como un trekking súper grande Pero lo hacen desde abajo Pero es porque quieren Porque quieren hacer Esa actividad Pero venir aquí No es difícil O sea yo sentía Que era una cosa Ultra Contra Dificilísima Que me iba a costar muchísimo Me costó Pero no cuesta Sí En realidad no cuesta tanto No no cuesta O sea Y vale muchísimo la pena Nada más miren Esta belleza De vista Muy bonito todo Pero Nos toca regresar Nos vamos triste Porque este paisaje Es muy bonito Lo quiero tener todos los días Hay obligaciones Fiscales Y hay obligaciones Que tenemos que hacer Pero sí Ahora nos toca Esa mamarra Esa mamarra de su vida Que hay unas personas Que están trotando ahí No Esos son tremendos atletas Yo en ese Subiendo así Como estaba haciendo El corriendo Dos segundos Y me sale el corazón Si voy hablando Ya me está saliendo Llegamos al final De la subida Pero Andrea ¿Qué dijo que Lo que había sentido? El mal de altura Más difícil del mundo Que ella no lo creía Ah yo no creía Que O sea no creía nada Sino que decía ¿Por qué se sentirás? O sea ¿Qué es lo que sienten las personas? Porque nunca me había pasado Y hasta hoy sé Se siente horrible Es una debilidad horrible Te dan ganas de vomitar Te dan ganas de ir al baño Te dan dolor de cabeza Son muchas cosas Pero bueno Ya lo logramos Ya estamos aquí en la cima Donde se ve para un lado Y para el otro Y lo que nos queda Es Bajar Bajada 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 Que ahorita Bajando Hasta las piedras ruedan Andrea ha pasado por Alta y bajo Alta y bajo Alta y bajo Ya está Al 100 otra vez Me encantó Me fascinó Les recomiendo 100% La experiencia Aunque yo haya sufrido Es lo mejor Es lo más bello que van a ver Sí Es un lugar muy bonito Que bueno No sé si hay otro así en México Pero Me encantó Este lugar de México Me encantó Yo creo que volveré muchas veces Yo volvería preparada Haciendo todo bien Para que no me den los yeyos Físicamente Exacto Y de verdad Gracias por acompañarnos hasta aquí Espero que Les esperemos que les sirva Nuestra aventura Nuestros datos Por favor no olviden Suscribirse al canal Nos apoyan muchísimo Comenten aquí Que les gustó Que fue su parte favorita Y nos vemos en el siguiente video Bye Adiós ¡Gracias!